Pues qué tal, buenos días. Ayer se ha reunido la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista, que por definirla un poco es la cuchipandi. Bueno, pues ha habido, como siempre, un festival del humor en la rueda de prensa posterior que ha dado la portavoz de la Ejecutiva del Partido Socialista. Os juro que este vídeo me cuesta mucho tomármelo en serio y hacerlo sin reírme. Vamos a reaccionar a lo que ha dicho la ilustrísima señora portavoz. Pero empezamos con esto. El Partido Socialista es el proyecto político más importante de este país. El Partido Socialista es el partido que más se parece a España. Si el Partido Socialista es el partido que más se parece a España, nos vamos todos, compañeros, nos vamos todos. Bueno, vamos a pasar a analizar qué es lo que dijo y en qué mintió esta portavoz del Partido Socialista. Pero antes, ya sabes. Pero recuerde, busque, compare y si encuentra algo mejor, cómplelo. Si por algo se caracterizaba el Partido Socialista hace años, era porque era un partido con un rico debate interno, en el que había diferentes candidatos que confrontaban e incluso los liderazgos, por muy mesiánicos que fueran, como el de Felipe González, podían incluso perder un congreso. Y así fue como cuando Felipe González perdió el congreso en el que él quería abandonar el marxismo y convertir el partido en un partido socialdemócrata de corte europeo. Posteriormente, él dimitió, lo recuperaron y, en fin, hizo lo que pudo. Pero después ha habido múltiples congresos en los que se han enfrentado, Borrell y Almuña o algunos otros. Bueno, esto desde que está Pedro Sánchez no existe. El partido aprueba los congresos. A la búlgara no hay debate interno al que se atreva a moverse, no sale en la foto. Y ahora mismo en este congreso ya está avisando la guardia pretoriana de Pedro Sánchez de ver si alguien se atreve a mostrar su reticencia sobre el cupo catalán y otras cosas en el congreso federal del Partido Socialista. Así resumía la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal, la portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal. Es que el Partido Socialista Obrero Español convoca su cuadragésimo primer congreso federal ordinario para los próximos días 15, 16 y 17 de noviembre de 2024. Pues ya empezamos mal, porque la Ejecutiva Federal no puede convocar un congreso. Y es que el Partido Socialista se pasa por el forro tanto las normas que se pasa por el forro incluso las suyas. En el Partido Socialista existen las agrupaciones, las agrupaciones regionales, etc. Y luego hay dos órganos que son mayoritarios. Uno, el Comité Federal. Y el Comité Federal está nombrado por, está formado por delegados de todas las agrupaciones que son elegidos en cada agrupación, por algunos natos, como presidente del Congreso o del Senado, si existen, presidentes de comunidades autónomas, si son del PSOE, etc. Y bueno, pues es una democracia más directa porque están elegidos un poco por los militantes. Y luego está la Comisión Ejecutiva Federal, que es lo que se ha reunido hoy. La Comisión Ejecutiva Federal son Pedro Sánchez y sus amigos. Y esa Comisión se nombra en un Congreso extraordinario o ordinario. Bien, quien tiene que convocar un Congreso no es la Comisión Ejecutiva Federal, no es Pedro Sánchez y sus amigos, es el Comité Federal. Y el Comité Federal, teóricamente, tendrá que decidir si se convoca un Congreso o no se convoca y la fecha. O sea, estos ya le están diciendo, Pedro Sánchez y sus amigos ya están diciendo, a ver, vamos a convocar el órgano grande, el Comité Federal, y vais a votar esto. Y va a haber un Congreso para tal fecha. Y va a ser como yo diga. Es decir, ni siquiera guardan las apariencias de democracia interna. Podrían decir, oye, vamos a convocar al Comité Federal para marcar la fecha del próximo Congreso. Eso, directamente, se va a nombrar un Congreso a tomar por Detroit. El Partido Socialista es el proyecto político más importante de este país. Desde luego es el que más daño ha hecho a España en menos tiempo, eso sin ninguna duda. El Partido Socialista es el partido que más se parece a España. No, es al revés. Tú quieres hacer una España que se parezca al Partido Socialista, que esté en ese PSOE State of Mind. Pero creo que no lo vas a conseguir. Y esa responsabilidad requiere de un refuerzo del armazón ideológico del partido para hacer frente a los nuevos desafíos que afronta nuestra sociedad. Esta es la primera gran mentira. Porque sería un refuerzo del armazón ideológico si se fuera a confrontar ideas en ese Congreso Federal. Si se fuera a marcar la línea de lo que va a ser la ideología del Partido Socialista durante los próximos meses, años o décadas. Pero no va de eso. Este Congreso Federal, que ya ni siquiera es un Congreso Federal, porque es un Congreso confederal, porque está en Cataluña en un partido distinto, sois una asociación de partidos independentistas que se unen por un objetivo común, que es la conquista del poder. Lo que vais a hacer con este Congreso ordinario es simplemente laminar a la disidencia. Simplemente sacar de la Ejecutiva a los que no sean lo suficientemente pedristas. Vais a sacar de la Ejecutiva a los que no han defendido lo suficiente a Begoña Gómez cuando se le empezó a atacar. Vais a sacar a los que decepcionaron a Pedro Sánchez cuando se fue cinco días de relax para pensar sobre su futuro y estas cosas. Y vais a laminar a todos aquellos que os suponen una molestia en el pedrismo más pedrista de las pedretes. Como puede ser Lambán, al que vais a intentar cargaros. Como puede ser García Apaje, al que vais a intentar cargaros. Y no tengo yo claro que podáis. O como puede ser Lobato en Madrid, que ese sí que os lo vais a cargar. Y no tengo ninguna duda. Esto no va de ideología. Esto va de sumisión al líder. La propuesta al Comité Federal que se elevará este próximo sábado, día 7, será que este Congreso del Partido Socialista se celebre en la ciudad de Sevilla. Nuestro secretario general y presidente del gobierno, Pedro Sánchez, nos ha hecho saber a la Comisión Ejecutiva Federal que presentará su candidatura a la reelección. ¡Qué chorprecha no se podía saber! Y tengo que reconocer que todos y todos los miembros de la Ejecutiva le hemos mostrado nuestro apoyo. De eso tampoco tengo ninguna duda. O sea, ahora se va a decidir quién sigue y quién no sigue. Y aquí hay gente que tiene el culete apretado. O sea, porque sabe que no defendió, no fue lo suficientemente vehemente en los cinco días de reflexión a la hora de defender a la begoñísima, a la amantísima, esposísima del presidentísimo Pedro Sánchez. ¿Sabéis cómo funciona esto en Corea del Norte? En Corea del Norte muchas veces acaba gente desmayándose porque cuando empiezan a aplaudir al amado líder, el que deja de aplaudir primero ese tío lo pueden fusilar. Es decir, esto es una sumisión al líder total y absoluta. Bueno, en el Partido Socialista pasa algo muy similar. Estoy convencidísimo de que todos le habéis mostrado vuestra adhesión inquebrantable y Pedro tú eres el líder que necesitamos y Pedro sin ti no soy nada, un pedazo de lluvia, mitad de la mañana. No me sé la canción, perdónadme. Pero vamos, que no tengo ninguna duda de que le habéis hecho la pelota hasta la náusea a este tío. Y le hemos hecho saber la necesidad de que siga al frente del Partido Socialista en este nuevo ciclo congresual y electoral para seguir consolidando los enormes avances de nuestro país. Déjame adivinar cuáles son esos avances en este país. El reformar el código penal para bajarle la pena a los delitos de malversación. El parasitar el tribunal constitucional para que no entren en la cárcel los mayores defraudadores de la historia de España, Chávez y Griñán, estos los que fueron presidentes de la Junta de Andalucía. El hacer una ley de amnistía que vosotros mismos decíais que era inconstitucional simplemente para conseguir la investidura de Pedro Sánchez. El no poder presentar los presupuestos generales del Estado. El perder más leyes de las que aprobáis en el Parlamento que no seáis capaces de aprobar ni siquiera la ley del suelo y que aprobasteis la reforma laboral por la equivocación de Casero, de un diputado del PP. Los tremendos avances son el cupo fiscal para Cataluña ahora simplemente para que Illa sea presidente de la Generalitat. Esos son los tremendos avances que habéis conseguido ahora en España. Porque por más que lo intento, no se me ocurre una sola medida que haya redundado en el bienestar de los ciudadanos desde que está Pedro Sánchez de presidente. Por cierto, un aplauso similar al que ha recibido el compañero Abel Caballero en sus 78 cumpleaños que es el día de hoy. Dejadme comentaros que este vídeo está patrocinado por Procis, la marca líder en comida saludable y suplementación deportiva. Yo estoy comiendo cada día uno de sus platos preparados y la verdad es que es una solución fantástica que no solo tienen proteínas y suplementos. Sus platos, oye, 7 minutos en microondas y adelante. Están muy buenos, tienen unos precios muy bajos y si utilizas el código LEURO tienes un 10% de descuento en toda la web. Así que ya sabes, te dejo el enlace en la descripción, código LEURO y aprovecha las ofertas de la página web de Procis. Bueno, hombre, pues feliz cumpleaños Abel Caballero. Abel Caballero por lo menos gana elecciones en Vigo, con mayoría absoluta. Todavía no puedo entender por qué, porque pone unas luces de Navidad que se ven desde Nueva York según él, pero por lo menos él gana elecciones en donde se presenta. Pedro Sánchez no gana ni siquiera las elecciones. Desde que él está ahí es todo un páramo y simplemente sigue siendo presidente solo porque es capaz de pactar con todo aquel que esté dispuesto a destruir España. Siempre digo que si mañana el Estado Islámico se presentara y sacara dos diputados y Pedro Sánchez necesita esos dos diputados para ser presidente, Pedro Sánchez pactaría con el Estado Islámico y además nos diría que es bueno para España y que esto va a abrir una nueva época de fraternidad con la hermandad del cuchillo. En fin, que esto es lo que tenemos. Pedro Sánchez monta un nuevo Congreso Federal para elegir una ejecutiva federal todavía más afín si es que eso es posible y nada, para mantenerse los próximos cuatro años al frente del Partido Socialista. Poco más que añadir, que Dios nos pille confesados. nada más, dadle las gracias a los que me apoyáis por Bizu, muchas gracias a los que me apoyáis por Twitch, a los que donáis suscripciones, a los que donáis bits, muchísimas gracias a los que me apoyáis por Kik, gracias a los que estáis suscritos al canal, a los que no, os pondría a escuchar los discursos de Pedro Sánchez en el próximo Congreso Federal que ibais a alucinar, muchas gracias a los que los compartís en vuestras redes sociales, a los que dais like, a los que dejáis comentarios, que eso también sirve para que el algoritmo nos posicione y sobre todo muchas gracias a los 121 miembros del canal. Sin vosotros no se podría hacer nada de esto, así que un saludo y hasta mañana. ¡Gracias!